Hola, buen día. 6 grados la temperatura actual en Villa Mercedes. Está fría la mañana, pero bueno, estamos contentos de poder informar a través del LAPIN 1 24.5 en Villa Mercedes. Vane, se viene el fin de semana. ¿Cómo se prepara Villa Mercedes? Es lindo, lindo, con algunas actividades en Casa de la Cultura, también, bueno, el cine que está abierto y demás actividades en Villa Mercedes para los más chiquititos, con el 30% de ocupación en los lugares cerrados y después mucho el aire libre. Ah, mira, está bueno, está bueno. Vane, ¿cómo se ha vivido esta primera semanita de vacaciones de invierno allí en Villa Mercedes? ¿Los chicos han disfrutado, han estado por allí? Sí, aparte están los hoteles totalmente completos en Villa Mercedes. Ah, mira. Sí, eso es un dato, están los hoteles completos, en eso queremos destacar acerca de los que están de paso, los que vienen a visitar familiares a Villa Mercedes, que están los hoteles empezados, como quien dice de nuevo, la reactivación económica, por eso mismo hay mucho trabajo aquí. Bien, 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 eso está bueno, está bueno porque, a ver, es una inyección económica que le hace falta al sector. Claro, claro, y estaba esperando, y después de tanto la pandemia, es como que ahora se abrió bastante, digamos, la flexibilización y empezaron a llegar de afuera y empezó el movimiento económico. Es cierto, es cierto. Vane, ¿cómo se prepara? Bueno, ya para este fin de semana, ya para todo lo que se viene, esta inyección que va a ser referencia, muchas novedades que vienen desde allá de Villa Mercedes. Sí, porque estuvimos en el parque La Pedrera ayer, el jefe, el director de eventos a nivel nacional de seguridad, llegó a La Pedrera con todo su equipo a hacer una verificación, no solamente de La Pedrera, lo hizo en todos los estadios de la provincia de San Luis, para los próximos eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Vino el director de seguridad de la nación, estuvo dialogando con el vicegobernador de la provincia de San Luis, estuvieron haciendo un relevamiento en La Pedrera, pero también en todos los estadios de San Luis, y nosotros estuvimos hablando con Cintia Ramírez. Le escuchamos, si te parece, dale. Sí. Bueno, buenos días. Recorrimos el estadio deportivo de Fénix, que es multideportivo. Recorrimos el trinquete, pelota paleta, el velódromo en San Luis, el campus de la Universidad de La Punta, el estadio Juan Gilberto Funes. La verdad que, como bien decía nuestro vicegobernador, para nosotros es muy importante, porque si bien contamos con una infraestructura necesaria para cualquier tipo de evento que se quiera realizar en la provincia, también necesitamos contar con esa calidad que amerita un evento. Que nada mejor que de la mano del director nacional de eventos deportivos y sus funcionarios, pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación, que tienen toda la experiencia de realizar cualquier tipo de eventos y que nosotros estamos acá para escuchar, para aprender y para mejorar en cuanto a la estructura que requiere sostener estas infraestructuras. Director, bienvenido a La Pedrera, Villa Mercedes. Bueno, ¿qué le pareció el Estadio Único, La Pedrera? Buen día. Buen día a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la vitalidad de recibirnos. Les hago llegar también, por pedido especial de nuestra Ministra Sabina Frédéric, un saludo muy cordial a todo el pueblo puntano. Realmente para nosotros es un gran gusto poder colaborar en materia de seguridad y aportar nuestra experiencia para el pueblo de San Luis, porque entendemos que dentro de lo que es la política federal que nos indica nuestro presidente, tenemos que, vamos viajando por todas las jurisdicciones tratando de colaborar siempre, nunca interceder en cualquier cuestión que sea propia de cada competencia, de cada jurisdicción. Y nosotros estamos muy orgullosos de poder tener tan buenos anfitriones, en este caso, como en San Luis, que nos han llevado a recorrer instalaciones que aparte nos sorprenden por el grado de calidad y por la cantidad de instalaciones de alta complejidad que tienen y realmente nos gusta a nosotros como amantes de las instalaciones deportivas, básicamente. Así que estamos muy agradecidos por toda la recorrida que estamos llevando y obviamente estaremos en contacto para ponernos a disposición del gobierno de San Luis para todas las consultas o cualquier requerimiento de colaboración que nos hagan que esté dentro de nuestras competencias e incumbencias. Bueno, hasta allí la palabra, Bani, de Agustín García, de Cintia Ramírez. Imaginamos esto pensando ya en los Juegos Binacionales que se vienen con la presencia, si todo sigue su curso, de presentes chilenos también. Sí, lo que nosotros nos imaginamos en esta situación de inspección, que es una inspección ocular acerca de la seguridad que tienen los estadios en la provincia de San Luis, es visualizar los eventos que se vienen a nivel nacional e internacional. Entonces también es propicio decir, va a haber generación de empleo, va a haber movimiento económico en toda la provincia y es muy buena la información. Bien, bien, bien. Bani, ¿qué más? No, nada más. Mandarles un abrazo hasta el lunes, si Dios quiere. Un cariño, Bani, a cuidarse, a pasar el lindo y a disfrutar el fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente, gracias. Hasta luego.